¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y el día de hoy quiero comentar con ustedes un tema que estuve publicando en redes sociales con relación al siguiente gráfico. ¿Recuerdas que el impuesto a la renta no habla de un proceso contable? Contabilidad tributaria, su sustento. Muchos colegas, lamentablemente, al momento de considerar el registro de sus transacciones indican que no aplican normas internacionales de información financiera y la justificación es que realizan una contabilidad bajo normas tributarias, una contabilidad tributaria. El término tributario, como comenté yo anteriormente, es muy amplio. El término tributario, si quieren ver la clasificación que nos plantea el código tributario, se divide en impuestos, tenemos contribuciones y tenemos tasas. La pregunta es, dentro de estos tributos, ¿cuáles se podrían vincular con el proceso contable? Probablemente ustedes digan, bueno, es el impuesto a la renta, porque creo que es el que enuncia el pedido que tiene el legislador tributario con respecto a un contribuyente para el llevado de determinados libros de contabilidad. Es llevado de libros, pero no nos dice cómo llenarlos. Otro aspecto fundamental que hay que hacer bastante énfasis en la contabilidad es el tema del proceso contable. Un proceso contable que se inicia, en primer lugar, desde el tema de la identificación de un documento fuente y cómo este proceso, paso a paso, nos va a llevar hasta los estados financieros. Si lo quieres ver desde un punto de vista normativo, tendrías que considerar preparación y presentación, que son las dos etapas generales. La pregunta es, si existiera una contabilidad tributaria, esta probablemente sería vinculada al impuesto a la renta. La pregunta es, ¿el impuesto a la renta nos habla acerca de un proceso contable? ¿Nos habla de cómo preparar y presentar estados financieros? ¿Nos habla de cómo hacemos para identificar, medir, cosas que toman las NIF? Me parece que no. Entonces no existe una contabilidad tributaria. Hay que tener cuidado. Lo que tenemos es una contabilidad sin normas. Nosotros los contadores tenemos normas internacionales de información financiera, que es un cuerpo normativo que nos ayuda justamente a poder manejar ese tema desde el punto de vista del proceso contable. Pero lo que sí es cierto es que no todos van a pasar por un proceso de adopción de NIF. Eso probablemente es lo que también hay que tener en cuenta. Eso lo vamos a comentar en otro video. Espero que el presente material haya sido de utilidad para ti y te invito a que sigas revisando nuestra programación de talleres en www.perugestion.org. Muchas gracias por tu atención.